Bienvenidos al programa institucional de la Administración Municipal San Gil, Comisión Ciudadana, un espacio gestionado desde el Plan de Intervenciones Colectivas PID 2020 y pensado para informar a la comunidad sobre la gestión que viene desarrollando el alcalde municipal y su equipo de trabajo en busca de prevenir y contener el COVID en el municipio. Hoy en nuestro programa conoceremos de voz oficial de las autoridades municipales cómo se llevará a cabo en San Gil la aplicación de la resolución nacional 749 del 2020 a través de la cual se dan las disposiciones para la reapertura de algunos establecimientos comerciales, además de la ampliación de horarios para actividades físicas y la modificación del pico y cédula, entre otros. Teniendo clara la necesidad de reactivar la economía en nuestro país, pero sin descuidar la salud y seguridad de los ciudadanos, desde la Presidencia de la República y luego de un estudio sensato de las cifras dejadas por el COVID-19 en el territorio nacional, se permitió para el 27 de abril la reapertura de los sectores de la construcción y la manufactura, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad consignados por el Ministerio de la Salud y Protección Social en la resolución 666 y 675 de 2020. Pasado más de un mes y con cifras superiores a los 30.000 contagios, el 1 de junio, siguiendo los lineamientos de la resolución 749 de 2020, se da inicio a una nueva etapa de aislamiento preventivo, que en esta ocasión permite una mayor apertura económica y da la posibilidad a los niños y adultos mayores de salir de sus viviendas en horarios específicos para ejercitarse, acatando las medidas de bioseguridad. En el caso de Santander, el gobernador Mauricio Aguilar ha dispuesto mayor control en las fronteras del departamento para evitar el ingreso de vehículos y personas no autorizadas que puedan ser portadoras del virus. Adicionalmente, modificaron los horarios del toque de queda y de pico y cédula, que pasó a ser por fecha y dígito par e impar, unificado en todo el departamento. Mediante decreto municipal 720, la Alcaldía de San Gil se ajustó a las directrices dadas a nivel nacional y departamental, adoptando las nuevas disposiciones. Y las nuevas excepciones precisamente son el tema de centros comerciales, el tema de peluquerías, el tema de actividades profesionales, es decir, los ontólogos están reabriendo, los abogados, sus oficinas y es volver a esa normalidad. La discusión final, ¿cuál fue? Tomar en el departamento una pico y cédula único para todo el departamento. Una medida que ha generado controversia y en algunos casos inconformismo por parte de la ciudadanía en San Gil es el pico y cédula, que en el municipio tuvo cierta modificación, pues además de ser por fecha y dígito par e impar, se distribuyó en jornada de mañana y tarde. ¿Y por qué se toma esta decisión? Porque en el municipio de Bucaramanga, en la área metropolitana, allá hay excepciones de horarios, como lo traté de establecer, para evitar aglomeraciones en el transporte masivo, es decir, en el metrolínea. Y allá hay restricciones por actividades, en manufactura, en construcción, en establecimientos que se van a abrir en el tema de centros comerciales. Y que ayuda a que no se haga aglomeración en el transporte masivo. En San Gil no tenemos ese problema de transporte masivo, pero sí tenemos la aglomeración en el centro de la ciudad, es decir, las ocho manzanas alrededor del parque principal, porque aquí es donde se encuentran todas las actividades de bienes y servicios. Y abrir cinco dígitos es saturar la aglomeración en el centro y que estamos evitando precisamente, es un posible contagio. Y vemos en el día de ejercicio de hoy, con solo tres dígitos, el centro se llenó, y si nosotros los abrimos a cinco dígitos, pues va a ser peor el control. Y vimos muchos ciudadanos que no acatan la medida, con los tapabocas en la mitad del cuello, en la cabeza. No estamos conscientes como ciudadanos que el pico del contagio viene subiendo. San su centro histórico es donde se encuentran los bienes y servicios. Por eso esta medida no es caprichosa. ¿Y para qué hacemos estas semanas si la medida? Para volver a la normalidad, que es lo que busca de implementar la activación de la economía. Es decir, que la gente se acostumbra a salir en las mañanas y en la tarde, porque la banca ya estabilizó horarios, se está abriendo mañana y tarde. Y el sábado se hará la inducción a través del nuevo ajuste de horarios y podríamos dejarlo completo, pero si la ciudadanía nos ayuda, porque aquí lo importante es conciencia ciudadana. De igual manera, con el apoyo de las autoridades policiales y funcionarios de la Subsecretaría de Salud, se están haciendo controles en sitios estratégicos del municipio. Y aquí hay que pedir un favor muy especial y felicitarle a la Policía Nacional, que me ha ayudado en los puestos de control, a la entrada de Confenalco, antigua mesón de Cuchicute, y a la altura del derrumbe en lo que llamamos el sector de Huasca. Porque nosotros lo que debemos hacer es contención. Y aquí está la Policía Nacional, el PMU, la Defensa Civil, una enfermera de la Secretaría tomando las temperaturas de controles porque el contagio lo tenemos cerca. Luego, todas estas medidas no son caprichosas, sino a decirle a los ciudadanos que entre todos debemos ayudar a que la apertura sea gradual. En el momento del comportamiento de los ciudadanos, la agromación de que cumplan con las medidas de utilizar tapabocas, del distanciamiento mínimo de dos metros, de evitar los protocolos que los cumplan al interior de los establecimientos comerciales. El COVID-19 es un virus que se contagia muy fácil. Si no dejas de salir, nos tocará sumar casos de mil en mil. Yo ya me quedé en casita. Quédate tú también. Quédate más tiempo y estaremos todos bien. Lávate muy bien las manos y respeta la cuarentena. Aprovecha para compartir en familia que cuando todo esto pase, no nos falte nadie. Si los niños lo entendemos, ¿por qué los adultos no? No. El nuevo coronavirus únicamente se confirma a través de una prueba de laboratorio llamada PCR. No. El COVID-19 puede afectar a las personas de todas las edades y la gravedad de sus síntomas depende de las enfermedades bases de cada organismo contagiado. Es posible prevenirlo si se toman las medidas de precaución como el uso de tapabocas y el constante lavado de manos. Administración Municipal de San Gil, Plan de Intervenciones Colectivas, PIC 2020. Los adultos mayores son la población más vulnerable frente al COVID-19. Por ello, si vives con un adulto mayor, hay que reforzar los cuidados en tu familia, como el correcto lavado de manos. Limpia todos los espacios de la casa. Si tienes que salir a abastecerte de víveres, recuerda que cuando llegues a casa, debes cambiarte de ropa y, en lo posible, lavarla de una vez. También debes ducharte. Si ves que un adulto mayor presenta síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, consulta de inmediato los servicios de salud. Protegerlos y evitar el contagio es responsabilidad de todos. Administración Municipal de San Gil, Plan de Intervenciones Colectivas, PIC 2020. Para la reapertura de centros comerciales, el mandatario de los angileños ratifica las indicaciones a aplicar, dadas por el Gobierno Nacional. Nosotros con los centros comerciales nos asentamos y el aforo máximo va a ser del 30% establecido por el Gobierno Nacional. Cada establecimiento comercial tiene la responsabilidad dentro de un protocolo de ocho puntos que acordamos con ellos en tema de toma de temperaturas, de seguimiento al caso sospecioso, reportarlo a la Secretaría de Salud, de asepsia, de cumplimiento de protocolo, de limpiar pasamanos, paredes, de reflectivos tanto verticales, de señales, de aforos y la responsabilidad total de centros comerciales. En los demás aspectos, las restricciones vigentes en el municipio de San Gil continúan hasta nueva orden, incluyendo el tránsito de motocicletas sin parrillero. Sigue la restricción, igual el Gobierno Nacional, ¿quiénes no pueden abrir? Discotecas, bares, billares, casinos, iglesias. Sigue la restricción tristemente porque aquí varios comerciantes ya me están pidiendo que nos reunamos, el toque de queda sigue entre ocho y cinco de la mañana y los domingos porque ya me llamaron los comerciantes de la plaza de mercado que por qué no los domingos y la verdad pues les he anunciado que ahí sí el reglamento departamental no rige, por lo tanto los domingos solo se podrá para abastecimiento a domicilio. Desde la Subsecretaría de Salud también se hace mención específica a la forma como deben operar los establecimientos comerciales siguiendo protocolos de bioseguridad adecuados a cada actividad comercial. Una reapertura gradual donde vamos a encontrar que los diferentes establecimientos de comercio van a estar prestando sus servicios todos solamente para llevar o para domicilios. Los supermercados, la plaza de mercado siguen funcionando a la misma medida que lo venían haciendo. Los centros comerciales van a abrir con unos protocolos definidos y tienen un horario establecido de funcionamiento. Igualmente los restaurantes y todos los establecimientos de comida pueden funcionar sin atención a público in situ, es decir, las personas pueden pedir a domicilio o pueden pasar a recoger para llevar pero no pueden consumir dentro de los locales. Asimismo tendremos también que los almacenes de ropa, calzado, todos pueden funcionar con unas medidas de protocolo establecidas y no deben haber cambios de producto. Es decir, yo me llevé una blusa para la casa ya no va a poder cambiarse. Definitivamente los establecimientos que no pueden abrir sus puertas al público son los parques, las canchas, los cines, los gimnasios, ellos sí continúan, bares, tabernas, discotecas, casinos continúan cerrados. Entonces en este orden de ideas lo que hacemos es guiarnos por los protocolos establecidos en la 666 y que cada uno de los comerciantes ha definido para su establecimiento. ¿Por qué? Porque la 666 nos define el general para el sector, ¿cierto? Pero hay personas que pueden tener un negocio muy pequeño que no requiere todos los protocolos establecidos en la resolución pero entonces sí se ajusta a lo que ha definido para el sector en el cual se desempeña. Me explico, por ejemplo, una tienda de barrio pues no va a tener los mismos protocolos que tiene un supermercado pero sí debe establecer distancias, debe establecer el número de personas que pueda atender, debe establecer los elementos de protección personal que va a utilizar tanto la persona que atiende como si hay alguien que le ayude, ¿cierto? ¿Qué pedimos nosotros? Que los protocolos hayan sido realizados en las empresas formalmente establecidas con su ARL y que estén avalados por ellos. En las empresas como por ejemplo una tienda de barrio que de pronto estoy en mi casa y tengo la tienda y yo misma la atiendo, entonces que yo tenga mis protocolos establecidos y los esté cumpliendo es fundamental, deben estar por escrito. Para hacer cumplir estas disposiciones, la Subsecretaría de Salud, como ente encargado principalmente de velar por el bienestar físico y mental de la población, viene adelantando una serie de actividades con el fin de garantizar que las normas de bioseguridad establecidas se estén acatando. Hay una comisión conformada por salud, infraestructura, policía, inspección de policía y van a verificar que estén los protocolos definidos y que se estén cumpliendo tal cual se definieron por escrito para el establecimiento de comercio que se esté visitando. ¿Nosotros qué hacemos? En la primera visita que se hace a cualquier tipo de establecimiento de comercio, lo que hacemos es información y educación. Es una visita informativa donde se le revisan los protocolos, se le indica qué debe hacer, si están ajustados, si hay que cambiar algo, si hay que mejorar algo, si de pronto de lo que escribieron dentro del protocolo algo no se está cumpliendo, entonces se les hace la observación y se fija una segunda visita. Ya la segunda visita sí es sancionatoria. ¿Y qué sanciones tiene? Pues las sanciones de ley y adicionalmente el cierre del establecimiento. Estamos haciendo una jornada de prevención a todos los establecimientos, verificando los protocolos que ellos han implementado para sus negocios, es decir, mirando si tienen su proceso de desinfección en el momento de entrar los empleados y si están contando con las medidas preventivas para cada uno de ellos. En otro estamos tomando la temperatura a todas las personas de los restablecimientos. Llegado al caso que encontremos una temperatura elevada que es sobre 38 grados, se activa de una vez el protocolo que sería el aislamiento para esa persona, se reporta ante el ente territorial que en este caso sería la subsecretaría de salud y también se llama a la IPS que sería el hospital encargado para poder hacer la muestra del respectivo proceso. Aparte de eso también se haría un seguimiento a todas las personas que trabajan acá, ya pues que se encuentra un caso de sospechoso de probable COVID-19. En esta cuarentena es recomendable comer saludable, así evitas problemas de salud a futuro. Acá te presentamos una lista de algunos productos para llevar una dieta saludable en casa. Algunas frutas recomendadas son guayaba, mandarina, granadilla, papaya, mango, mora y fresas. Por su parte las leguminosas recomendadas son fríjol, lenteja, garbanzo y arveja. Por otro lado, las verduras y hortalizas recomendadas son aguacate, espinaca, brócoli, remolacha, zanahoria, tomate y coliflor. Recuerda que comer saludable ayuda a tu salud y no olvides lavar tus manos para prevenir el COVID-19. Un mensaje. Administración Municipal de Sanjil. Plan de intervenciones colectivas PIC 2020. Plan de intervenciones colectivas PIC 2020. Prevenir el COVID-19 es tarea de todos. Por eso, cuando hagas pedido a domicilio, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Mira si el mensajero trae protección. Si no, debes informar a la empresa a la cual pertenece. Cuando recibas tu pedido, saca cada producto de la bolsa y desinfectalo. Lava las frutas y hortalizas. Si estas vienen al descubierto, bota la bolsa en la cual venía el pedido. Y por último, lava tus manos con agua y jabón. Recuerda que prevenir el contagio del COVID-19 es tarea de todos. Administración Municipal de Sanjil. Plan de intervenciones colectivas PIC 2020. El grupo de profesionales que viene realizando las visitas a los establecimientos de comercio, además de socializar las medidas, también revisa si dichos locales cumplen con los protocolos de bioseguridad. Las medidas de prevención que estamos exigiendo que se mantengan con el aislamiento preventivo, que es de dos metros entre persona a persona. Que si tienen varias personas trabajando, que implementen dos jornadas de manera que puedan adecuarse al aislamiento. Uso preventivo de tapabocas, lavado de manos constante. Si están atendiendo al público, que tengan gafas o caretas, guantes, de manera que puedan tener su protocolo bien estipulado. Se ha visto que las personas han acatado como a las órdenes a la resolución 666, que es la que implementó para la apertura de establecimientos, lo que es la parte de los protocolos de las empresas. Si bien esta primera visita es pedagógica, quienes en la segunda revisión no cumplan con lo requerido, acarrearán sanciones. Nosotros vamos a estar ahorita dándole la recomendación a las personas, los que todavía no se han informado perfectamente de cómo deben hacer la atención al público, pues enseñarles, educarlos, para posteriormente ya si llegamos a encontrar un establecimiento de comercio que ya hemos visitado anteriormente y le hemos dado la explicación, pues se multará inmediatamente. Así como lo manda el Código Nacional de Policía. Esa se aplica al artículo 35, numeral 2. Esa tiene alrededor de casi un millón de pesos la multa que cuesta de ese comparendo. Este es el lavado de manos que previene el contagio. Primero, mojate las manos. Toma una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de tus manos y frota las palmas de tus manos entre sí. Frota también la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Ahora, frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma opuesta. Termina frotando con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con tu mano derecha y viceversa. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o un papel. Utiliza la toalla o papel para cerrar el grifo. Un mensaje de la Administración Municipal de San Gil. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Que el COVID-19 no sea excusa para que dejes de ejercitarte. Recicla botellas plásticas y llénalas de arena. Así, obtendrás una pesa para realizar diferentes ejercicios que requieran peso, como brazos, piernas y pectorales. Para ejercitar tus piernas puedes subir y bajar gradas. Para hacer flexiones de brazo puedes subir los pies a un banco pequeño y de esta manera puedes seguir ejercitándote desde casa y proteger tu salud. Un mensaje. Administración Municipal de San Gil. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 La salud mental es muy importante para vivir en armonía consigo mismo y con los demás. Nuestro personal de la salud no está exento de sufrir déficit en su salud mental. El exceso de trabajo, el no dormir bien y no hacer pausas activas puede debilitar su salud mental. Por esta razón, si presentas síntomas de ansiedad, síntomas depresivo, trastorno de sueño, bajo de ánimo y cansancio físico, es mejor informar a los jefes para que ellos tomen la respectiva medida para que su salud no siga siendo afectada. Recuerde que también son seres humanos. Necesitan apoyo, espacios de reflexión, estar con su familia, despejar su mente por unos instantes con pausas activas que ayudan a liberar la tensión, comer bien y descansar bien el cuerpo. Así que ya sabes, pide ayuda si te sientes mal mentalmente. Un mensaje. Administración Municipal de San Gil. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Igualmente, desde la Secretaría de Salud Departamental, se vienen realizando visitas de inspección, principalmente a los establecimientos de expendio de alimentos y medicamentos. A estos establecimientos se les revisa toda la parte higiénico-sanitaria con el fin de evitar un evento de salud pública. Además, conjuntamente con la policía, verificamos la implementación de los protocolos de bioseguridad que son obligatorios para poder darle apertura a estos establecimientos. Bueno, hallazgos muy concurrentes, que la gente no quiera acatar la norma, sobre todo el aislamiento, el distanciamiento social. Hemos encontrado en varios establecimientos donde están incumpliendo en este tipo de actividad. La invitación es para que la gente o las personas de la provincia gubernamental cumplan primero con el aislamiento, con el distanciamiento social, con el uso del tapabocas. Los establecimientos que cumplan con la implementación de estos protocolos con el fin de contener el contagio del virus COVID-19. Por otra parte, y como es bien sabido, realizar algún tipo de actividad física ayuda no solo a mantener un cuerpo sano, sino a tener una buena salud mental. Es por ello que se hace tan importante para los adultos mayores de 70 años y los niños menores de 5 años la posibilidad de salir de sus casas a ejercitarse y que hasta hace unos días no era posible a causa del COVID-19, situación que cambió con la nueva resolución 749 de 2020 que rige a partir del 1 de junio y que en San Gil se implementó mediante la circular 003 de 2020 expedida por el Inder San Gil. Se podrá realizar actividad física y de ejercicio al aire libre entre los días lunes a sábado. Segundo, los niños que se encuentren en rango de edad entre 2 a 5 años podrán salir en compañía de un adulto 3 veces a la semana media hora al día. Tercero, los niños y jóvenes que se encuentren en el rango de edad entre los 6 años hasta los 17 años podrán salir en compañía de un adulto a realizar actividad física de caminata 3 veces a la semana 1 hora al día. No podrán llevar ningún implemento deportivo. Cuarto, podrán salir personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 años y dispondrán de un periodo máximo de 2 horas diarias. Se estaba hablando de una hora, se incrementó una hora más. Quinto, los adultos mayores de 70 años podrán salir 3 veces a la semana media hora al día. Esto es nuevo. Sexto, el día domingo habrá restricción total para realizar actividad física y de ejercicio al aire libre. Séptimo, las actividades físicas y de ejercicio al aire libre se harán de manera individual y se deberá guardar una distancia mínima de 5 metros entre las personas. Octavo, las actividades deportivas que se podrán realizar son caminar, trotar, montar bicicletas o patines dentro del perímetro urbano y rural del municipio de San Gil. Noveno, se continúa con el cierre temporal de todos los escenarios deportivos del municipio de San Gil, públicos y privados como son piscinas, gimnasios, gimnasios al aire libre, parques biosaludables, centros de acondicionamiento físico, parques infantiles, canchas sintéticas, canchas multifuncionales y demás escenarios y establecimientos deportivos que se deriven y generen aglomeración de personas, resaltando que la presente condición aplica para centros comerciales. Décimo, es obligatorio el uso del tapabocas. Finalmente, es fundamental reiterarle a la comunidad el compromiso que desde la Administración Municipal y en especial la Subsecretaría de Salud, a través de planes y estrategias como el Plan de Intervenciones Colectivas 2020, se tiene para la mitigación del COVID-19 en la población sangileña, pero que requiere de manera indispensable de la conciencia ciudadana, siendo responsables del cuidado propio y de quienes nos rodean. Hemos llegado al final del programa de la Administración Municipal San Gil con Visión Ciudadana. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en la página web www.sanjil.gob.co. También recuerden que está habilitada la línea de emergencia para el COVID-318-415-1615. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un próximo programa.